Ojalá se acostumbre a tus brazos Una joven acababa de tener a su primer hijo. Varias de sus amigas fueron a visitarla para conocer al bebé y ella muy orgullosa lo cargaba en sus brazos. Una de sus amigas le dijo, No deberías cargarlo tanto, puede que se acostumbre y te va a manipular para que lo tengas en brazos todo el día. La joven le dijo, Sí, me lo han dicho varias personas, mi suegra, incluso también algunas tías, pero yo me siento muy bien con él en brazos y sé que él también. Entonces, otra de sus amigas le dijo, Así es, ¿cómo se va a acostumbrar a una cuna fría después de haber estado nueve meses calientito, acurrucado en el viente de su madre? Él conoce hasta su ritmo cardíaco y sincroniza el de él con el de ella. Se conecta con ella porque a su lado es donde se siente seguro. Por eso, llorará y la buscará desesperadamente si no está cerca. Él no solo necesita a su mamá para alimentarse, también la necesita para encontrar consuelo, pues se encuentra en un nuevo mundo que parece inmenso y que no conoce aún. La necesita para sentirse seguro, para sentirse querido, para tener la seguridad de que crecerá sin problemas y así dormir tranquilo. Los bebés no se malacostumbran a los brazos, pero ojalá los adultos sí se acostumbraran al amor y el cariño que dan las madres, porque entonces ellos compartirían ese amor con los demás. Los bebés no saben lo que es manipular, lo único que saben es que su madre fue a su hogar durante nueve meses y que es un lugar seguro. ¿Por qué hay que apresurarlos apenas nacen para que sean independientes? Los apresuran para que logren dormir solos, para que hablen lo antes posible, para que dejen de alimentarse de su madre, para que dejen de comer cada dos horas, para que dejen el pañal de inmediato. Luego se dirigió a su amiga que aún llevaba a su pequeño bebé en brazos y le dijo, valora cada segundo que pasas junto a tu bebé, porque, ¿sabes? Los días pasarán más rápido de lo que crees y cuando te des cuenta, el olor tan dulce que tiene tu bebé hoy desaparecerá y solo te quedarán los recuerdos de los días en los que ustedes pasaban tanto tiempo abrazados que respiraban al mismo tiempo. Deseo que tu bebé se acostumbre a tus brazos y así sepa que cada vez que te necesite, puedes regresar a ellos sin importar lo grande que sea y tú allí estarás. Espero te haya gustado esta reflexión. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, me encuentras como Anet Camela TV. Allí podrás escuchar todas las reflexiones de cada mañana, compartirlas y descargarlas y dale en la campanita si quieres recibir las notificaciones de un nuevo video. Dale like al video y comenta si te ha gustado. Que tengas un gran día. Yo soy Anet Camela. Hasta la próxima. ¡Gracias!